Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título les traigo un vídeo que había prometido hace mucho tiempo pero finalmente me di a la tarea de hacerlo ya que efectivamente hablaremos en este caso de King el héroe más grande de One Punch Man ya que creo que está claro que este personaje merece su propio vídeo y como mencioné estaremos hablando de todos sus increíbles poderes además de las más grandes hazañas que ha realizado en el mundo de One Punch Man y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y primero que nada presentaremos a King como el héroe profesional de rango 7 de la clase S de la asociación de héroes el cual es mejor conocido como el hombre más fuerte de la tierra o también el rey de los héroes viniendo de este mismo título su propio nombre y bueno primero que nada para aclarar por qué este personaje es tan increíble tendremos que hablar de sus habilidades y poderes y en primera instancia como ya lo mencioné King es conocido como el hombre más fuerte de la tierra ya que posee una fuerza incomparable la cual prácticamente no tiene igual por otro lado otra de las características más importantes de King es su presencia imponente ya que en cualquier lugar en el que se encuentra hace que los que están a su alrededor tiemblen de miedo por otro lado King también tiene una misteriosa técnica que es básicamente su fuente de poder llamado el King Engine el cual cuando empieza a sonar sabes que significa un peligro extremo y si estás en contra de King significa la muerte por otro lado una de las habilidades conocidas como legendarias dentro de la asociación de héroes es el cañón de movimiento de ondas de fuego infernal definitivo así es lo traté de decir en inglés pero no me salió pero bueno esta técnica es bastante misteriosa ya que nadie ha vivido para contar cómo es que funciona pero sabemos que tiene una enorme capacidad destructiva y como dije los mismos héroes de la clase S saben de su inmenso poder pero bueno para dejar un poco más en claro cómo King está calificado dentro de la asociación de héroes tenemos básicamente una descripción de las mismas en el cual se nos menciona que su tipo de habilidad es física y calificando del 1 al 10 tiene de aguante 10 inteligencia 10, justicia 10, resistencia 10, energía 10, popularidad 10, eficacia 10, habilidad de lucha 10 dando un total definitivo de 80 que es básicamente la perfección dentro de la asociación de héroes además para tener un dato un poco más específico el niño emperador gracias a su alta tecnología diseñó un producto el cual era capaz de medir la fuerza de los diferentes personajes pero cuando intentó medir la fuerza de King el aparato simplemente decía indefinido así es este no tenía la capacidad para detectar el enorme poder de King por lo que hasta el momento el verdadero poder de King sigue siendo una leyenda y bueno entrando en otro aspecto importante que también podríamos empezar a catalogarlo como hazañas es su relación con los demás héroes de alto nivel que existen en el mundo de One Punch Man comenzando con el propio protagonista Saitama y que les puedo decir King fue capaz de derrotar con un solo dedo a este poderoso rival por lo que desde este momento ya podemos hacernos una idea del inmenso poder de este personaje por otro lado también tomando la referencia de Genos un héroe clase S él sabe del inmenso poder de su maestro Saitama pero de igual forma confirma que King tiene el nivel para rivalizar con él e incluso realizando estas batallas simuladas mediante videojuegos en donde Genos es muy consciente que no puede intervenir por otro lado la propia Fubuki ha llegado a comparar la fuerza de King con Blast pero creo que sería una locura hacer esto porque claramente King podría superarlo sin problema y continuando con los héroes clase S Tatsumaki respeta a King al igual que Blast debido a que ambos los reconoce como verdaderos héroes por lo que esto nos deja muy en claro su supremacía incluso el propio Darkshine en cierto momento confirma que King podría asesinar sin problema a Tatsumaki si es que esta lo hace enojar por lo que ya tenemos una idea muy clara de como lo ven los héroes clase S también de hecho el propio Darkshine reconoce a King como el héroe más fuerte de la tierra siendo que él también se especializa en eso pero está muy consciente en que no está ni cerca del verdadero nivel de King por otro lado también tiene cierta relación con Sweet Mask ya que este de igual manera sigue respetando a King y toma en cuenta sus opiniones además de que como mencioné antes en términos de popularidad a pesar de que si Sweet Mask es el más popular de todos King no se queda atrás también otra demostración del reconocimiento de los héroes clase S hacia King es del propio Bank y Bomb los cuales en el momento en que King desea hacerse más fuerte y va a pedirles que le enseñen algo reconocen que no son capaces de hacerlo ya que King es extremadamente fuerte y sería una completa locura tratar de enseñarle algo ya que simplemente no puede hacerlo por lo que Bank reconoce la supremacía del propio King y bueno por último una de las más grandes hazañas de King frente a uno de los héroes clase S es Atomic Samurai ya que este tiene la osadía de retar a King a usar la espada y demostrarle de esta manera su verdadero poder a lo que King responde con su clara supremacía haciendo el tan aclamado corte molecular con el cual es capaz de cortar una manzana sin que ella se dé cuenta que ha sido cortada efectivamente gracias a este corte es capaz de atravesar entre las moléculas y al mostrarle esto a Atomic Samurai él sabe que todavía es un novato frente al verdadero maestro de la espada King pero bueno como dije estas son hazañas que King ha logrado frente a otros héroes pero también tenemos otras hazañas importantes de King que tal vez en ese momento no tuvieron tantos espectadores pero que son 100% real no fake y ahora si vamos con sus más grandes hazañas ya que se rumorea que King consiguió su cicatriz en una pelea a muerte contra un monstruo nivel de desastre dios efectivamente ya se imagina la bestialidad que logró hacerle esa cicatriz a King por lo que se me hace sorprendente aunque yo honestamente tengo la teoría de que realmente King se estaba enfrentando a 20 amenazas nivel dios pero claramente esto no está confirmado otro punto realmente resaltante es que King es el único héroe hasta el momento que ha podido matar a un monstruo con pura intimidación y gracias a escuchar el King Engine efectivamente con su pura presencia y sin mover un solo dedo fue capaz de asesinar a este pobre monstruo de esta misma manera King sin moverse prácticamente nada fue capaz de enfrentar a 4 ejecutivos que tenían amenaza nivel dragón al mismo tiempo siendo una de las hazañas más recordadas de King y que así es próximamente se viene en el manga y es por eso que estamos haciendo este video y bueno continuando con una más de sus hazañas él fue capaz de ir volando hacia el cielo sosteniendo una bomba que podía destruir a todo el sistema solar y la arrojó contra un agujero negro gigante también fue capaz de viajar al pasado para destruir los meteoritos que se dirigían hacia la tierra de igual forma han existido diversos mensajes ocultos en diferentes leyendas de la tierra que ya habían predicho la llegada del poderosísimo King efectivamente estaba escrito en las sagradas escrituras por otro lado también se confirma que él usó a la luna como saco de arena y esta es la razón por la que actualmente podemos observar un cráter en ella y por último les dejaré una sección de datos cortos acerca del mismísimo King ya que dicen que cuando King nació él le dio una nalgada al doctor también se dice que cuando King iba a la escuela la maestra le pedía permiso para salir al baño de igual manera cuando los papás de King tenían miedo se iban a dormir con él por otro lado una vez King no fue a clase dos días y hoy en día se conocen como sábado y domingo también King se corta las uñas de la mano derecha con la mano derecha cuando King se fue de la casa de sus padres su papá pasó a ser el hombre de la casa una vez King le impactó un rayo y el rayo murió electrocutado cuando King se mira al espejo no se refleja porque sólo puede haber un King de igual manera si King llega a tu casa el invitado eres tú dicen que King usa gafas para no dañar el sol también se dice que King le ganó una competencia de no respirar bajo el agua a un pez y de igual manera una vez King llegó tarde a clases y el profesor regañó a todos los demás por llegar temprano pero bueno de esta manera terminamos el video con todos estos importantísimos datos sobre King la verdad es que King es un personaje que me encanta me divertí mucho haciendo este video por lo que me gustaría que ustedes también me dejen en los comentarios que otros datos curiosos conocen acerca de King no sé si me faltó alguna hazaña que mencionar en este video ya que los estaré leyendo y bueno espero que todos se tomen este video con algo de humor y si no pues tampoco me importa mucho porque yo quería hablar sobre King y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos nuestros miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Emerson Ventura, Oscar, Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115, Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, paulex29, Radecero Adels, Lestad Almora y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós adiós